A ver, muy bien mis hermosísimas, aquí yo ya he terminado las dos partes delanteras y quiero que vean algo. Miren, esto es la parte delantera. Nos vamos a ir con un solo ladito, ¿vale? Miren, vamos a empalmar nuestros cuadritos, yo ya tengo aquí mi separación, pero les quiero mostrar, ¿sí? Vamos a ir empalmando, para que saquemos lo que es nuestra mitad, ¿sí? De aquí, de donde hicimos la separación a donde tengo mi marca, que es lo que cae en el hombro, son seis vueltas. Esta es la número seis. Entonces, de ahí para acá tengo la misma cantidad de puntos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer una vez que tenemos ya esta separación? Vamos a contar cuántos cuadritos necesitamos para nuestra manga. Estos son los cuadritos de mi manga. Esto se va a hacer de ambos lados, ¿ok? Ya tengo mi manga. Ahora, el largo a mi cintura, ¿sí? Misma cantidad de puntos de un lado y del otro. Esto lo hice para podérmelo medir, pero bueno, yo lo tengo separado, ¿sí? Aquí, esto y esto. Esto es el largo a mi cintura. Y de aquí, esto se va a cruzar hacia acá. Nos queda cruzado. Entonces, esto lo vamos a unir de aquel lado y este de este lado. Claro que ahorita lo vamos a hacer juntos, pero yo lo que quiero que ustedes vean es que esto va cruzado, ¿sí? Pero explicarles cómo es que vamos a hacer nuestras uniones para que ahorita que yo empiece a cerrar, les diga, vamos a trabajar de largo a cintura, ¿sí? Y así, de lo que es cintura a cisa. Era lo que quería que explicarles. Esto se cruza, vamos con la parte de abajo, esto, este que cruzamos hacia acá, unimos esto con esto y se va a unir hasta acá. Y el de acá lo vamos a unir de este lado, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Entonces, bueno, mis hermosas, aquí tenemos lo que es espalda y los dos delanteros. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a cruzar uno de un lado y el otro del otro lado. ¿Bien? Esto va a ser lo primero que vamos a trabajar. En base a eso vamos a hacer nuestras uniones, ¿vale? Ya que tenemos lo que es nuestro cruce, vamos a empezar a trabajar el unir piezas. Ya ahorita, esto ya terminamos de tejer, ya solamente es unir piezas, ¿sí? Y terminar los bordes. Una, dos, en la tercera cadenita prendemos, ¿sí? Y vamos a comenzar a hacer nuestras uniones. ¿Bien? Vamos a tomar un punto de aquí, de donde subimos, entramos a la mitad, entramos, este es mi punto, mi cuadrito, mi primer cuadrito, entramos con uno, ¿sí? Y trabajamos un puntito deslizado, ¿bien? Ahora, entre vuelta y vuelta, tomamos uno. Quienes acostumbren a hacerlo con aguja, está bien. Como ustedes se acomoden, mis hermosas. ¿Sí? Vamos a tomar punto a punto para que nos quedamos parejitos, ¿sí? Entonces, trabajamos aquí a la mitad, digo, entre vuelta y vuelta. Ahora vamos a tomar este por la mitad. ¿Sí? Y por la mitad. Aquí está. Y sacamos en un tiempo. ¿Bien? Vamos a continuar hasta llegar, lo que les expliqué, hasta nuestra marca de nuestra cintura, ¿sí? A donde tengan ustedes su marca, puede variar, hay quienes tenemos el talle más corto, más alto, bueno, los cuadritos que tengan. Yo tengo 17 de mi ciza a mi talle. Pero ahorita, vámonos con esto, así como se hizo el cruce, hasta la cintura. Muy bien, mis hermosas, miren, aquí ya he terminado la unión hasta donde tengo la marca a mi cintura, ¿sí? Les recuerdo que este es el que se cruzó, ¿sí? Ahora, el que viene derechito, vean, este es el que viene derechito, este es el que, aquí tengo también la marca a lo que es la cintura. Ya no vamos a coser este, que es el cruzadito, ahora vamos a trabajar con el que viene derechito. Vean, aquí nos queda, aquí está mi marca, tengo uno, dos cuadritos. Tomamos este a la mitad, me cambié a un ganchito más pequeño para que no me cueste tanto trabajo, ¿sale? Y, punto deslizado. Y aquí, ¿bien? Me queda este cuadrito. Vamos a tomar Sobre el punto Y sobre este punto, ¿bien? Y aquí vamos a comenzar ya a trabajar Sobre Estos puntitos, ¿vale? Estos ahorita los podemos ya quitar Este que viene parejito, pues está aquí suelto. Quiero que vean cómo es que luce el cierre Luce muy bonito Vamos a continuar cerrando y vamos a terminar ahí hasta nuestra sisa, ¿sí? Aquí tengo a mi sisa, vamos a continuar cerrando esto hasta aquí. ¿Ok? Este va a ser nuestra manguita, así que vamos a continuar. Muy bien, mis hermosas, miren, aquí ya tenemos lo que es nuestra manguita. Estoy aquí, miren, esta es mi marca, tengo mi unión hasta este cuadrito, ¿sí? Pasando las dos cadenitas, uni de ambos lados. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar igual a la mitad de este, a la mitad de este y unimos, ¿bien? Estos ya no nos sirven, ya los quitamos Y vamos a aprovechar para trabajar nuestro borde, ¿bien? Aquí mismo donde cerramos vamos a subir con tres cadenitas, una, dos, tres, pero déjenme cambiar a mi gancho de cuatro, porque este solamente utilicé el 3.5 para ir haciendo mi unión. Con el gancho que siempre estuve trabajando es con el que vamos a trabajar. ¿Ok? Bueno, subimos una, dos, tres cadenitas, cargamos y vamos a prender en donde tenemos, miren, parecieran como cadenitas, son los puntos altos y cadenitas, bueno. Miren, en donde subimos queda más cortito y en donde tenemos el punto alto nos queda un poco más largo. Bueno, aquí son punto alto, vamos a trabajar punto alto, uno, punto alto sobre el punto alto, tenemos dos, aquí prendemos, tres, miren, esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Si sienten que les queda muy abierto pueden agregar un punto, yo prefiero agregarlo aquí y que este inmediatamente lo empuja, ¿sí? Por eso les mostraba, hay unas que nos quedan más altas, con las cadenitas se hace más cortito el punto, aquí. Entonces, ir checando, que no te quede abierto, pero también hay que tener cuidado de no ir aumentando, ¿sí? Que no aumentemos de más porque si no nos va a quedar como si fuera holán, ¿sí? Y presentando su trabajo. Vamos a rodear toda la manga, aquí cerramos en la tercer cadenita y listo. Ya no necesita más nada. Vamos a continuar y una vez que yo termine esto, regreso. Bien, mis hermosísimas, pues bueno, aquí ya fui a dar la vuelta para lo que es nuestra manguita. Esto es a lo que me refería, mis hermosas, que ustedes al poner su prenda no se les haga holar. Se dan cuenta que queda parejito, en algunas tengo dos, en algunas tengo uno, ¿sí? El chiste es ir jugando con nuestros espacios, ¿bien? Bueno, una vez que hemos terminado, vamos a prender en la primera, en la segunda, en la tercer cadenita de inicio y unimos con un puntito deslizado, ¿bien? Una, dos cadenitas y cortamos nuestra hebra. Bien. Ahora. Quiero que vean cómo es que luce. Igual ahorita voy a ampliar la toma para que puedan ver. Miren. Es así como se ve. Ahorita no tiene mucha forma, mis hermosas. ¿Sí? Esto ya va a tomar forma cuando nosotros no lo pongamos, ¿sí? Porque esto es la cintura, este es el talle, tenemos ahí la manguita y este es el cruzadito, ¿sí? Lo que se vino cruzado hacia acá. Aquí lo tenemos, ¿bien? Ahora, este que es el que se cruza hacia acá, vamos a iniciar tal cual hicimos esta unión, vamos a trabajar esta, ¿sí? Todo exactamente igual, vamos a trabajar hasta llegar a lo que es nuestra sisa. Mis hermosas, terminan su sisa, terminan su sisa, igual trabajan de una vez para no estar cortando y esto, trabajan lo que es el borde de su manga. Bien. Voy a continuar, yo regreso. A ver, mis hermosísimas, pues miren, es así como nos debe de quedar, queda abierto de esta parte, ¿sí? Aquí se marca la cintura, pero recuerden que esto, pues ya cuando nos lo pongamos, se va a ver chulo y bonito. Ahora, aquí yo lo que noté es que me queda un poco corto. Con esta puntada tenemos la ventaja de que podemos hacer un aumento en la parte de abajo, ¿sí? Igual, ya saben que yo todo se los digo en la introducción del video, pero es muy importante que la vean porque ahí les dejo detallitos. La puntada, pues sí, como que se encoge un poquito. Yo le voy a dar unas, ¿qué será? Unas tres vueltecitas para que quede un poquito más largo, ¿sí? Y con la vuelta de borde, pues ya, esto es lo que estaría aumentando, lo que serían unas cuatro vueltas, porque se va a trabajar el borde tal cual lo trabajamos en la parte de la manga. Exactamente igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren. Si quieren aumentar, si no, ya vamos a trabajar el borde. Miren, aquí tengo mi hebra y vamos, una, dos, tres, cuatro cadenitas tal cual estábamos trabajando, pero vamos a trabajar todo el largo, ¿sí? Incluyendo nuestra unión, que ahorita en la unión para que no se note que hicimos aumento, les voy a explicar cómo es que vamos a trabajar. Uno, dos, cargamos, vamos a continuar hasta llegar, esto es normal, dos cadenitas, punto alto, dos cadenitas, punto alto, hasta que lleguemos a nuestra unión. Muy bien, mis hermosas, estamos aquí en donde tenemos nuestra unión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una, dos cadenitas, cargamos y vamos a entrar en este punto, ¿sí? Tomando lo que sería de acá y hacemos un punto alto, cargamos y en el segundo hacemos un punto alto, para que nos quede parejito, ¿ven? Dos. Una, dos cadenitas y vamos a continuar. Por toda la vuelta, una vez que lleguen, miren, pasan lo que es espalda, llegan a este lado y regresamos. Tum, 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 dos. Regresamos tres, regresamos cuatro, ¿ok? O las vueltas que vayan a hacer. Nada más lo que es el largo, es lo que vamos a trabajar. Voy a continuar, regreso. Muy bien, mis hermosísimas, pues bueno, yo aquí ya he terminado, ya di mis vueltas. Miren, esto es por la parte del revés, ¿sí? Trabajé cuatro vueltas, uno, dos, tres y cuatro. Por el lado de derecho no se nota. ¿Sí? Aquí está. ¿Bien? Esto se le va a dar un poquito de vapor y pues menos se va a notar. Ahora, otra cosa. Aquí corté hebra, ¿sí? Después de mis cuatro vueltas cortamos hebra y de aquí nos vamos a amarrar nuestra hebra. Agarramos el largo y nos vamos aquí en donde tenemos esta unión, ¿sí? Ahí amarramos hebra. Y a partir de aquí, pues vamos a trabajar nuestro proyecto con la misma puntada que tenemos en nuestras manguitas. Sí, subimos con una, dos, tres cadenitas, cargamos y aquí. Vamos a hacer uno conforme nos vaya pidiendo nuestro tejido. Vamos a trabajar exactamente de la misma manera. Si necesitan un punto nada más, trabajan un punto. Si necesitan dos, dos puntos. Si ustedes vayan presentando su trabajo, uno y dos. Aquí uno. Y en este a lo mejor entran dos. ¿Sí? Uno. Sí, entraron dos. Entonces se dieron cuenta que aquí en el centro uno. Entonces vamos a continuar. Vamos a dar toda la vuelta. Les voy a explicar cómo es que va a ser. Se van a ir esto, esto, todo. Esto es la parte del largo. Esto es el largo y terminan con toda la orilla. Toda la orilla hasta aquí. Donde se unió lo que es la parte de nuestra cintura. ¿Ok? Hasta ahí vamos a trabajar. Así que vamos a continuar. La misma puntada vamos a trabajar en esta parte. ¿Sí? Todo lo que son los bordes no van a quedar cuadritos, sino va a quedar una vuelta de puntos altos. Y con eso tendríamos el proyecto terminado. Yo voy a trabajar todos mis bordes y regreso para mostrarles cómo es que luce. Miren mis hermosas, estoy aquí, ya trabajé lo que es la parte delantera. Ahora, en esta esquinita, sí, aquí fue donde cortamos hebra. Se va a trabajar de la siguiente manera, vamos a poner un punto alto, cargamos un segundo punto alto. Y en donde vamos a girar, no vamos a aprender porque queda muy apretado. Pero vamos a trabajar aquí, nos llevamos nuestra hebra para esconderla, ¿vale? Vamos a trabajar dos puntos que serían de nuestra esquina para que no nos quede recta y o se nos doble. 1 y 2, bien, que sería lo que es la primera cadena o el punto donde cerramos. Y ya aquí trabajamos nuestros dos puntos altos, 1 y 2. Y ya sobre el punto alto. Es decir, aquí en esta esquina, ¿cuántos puntos nos quedan en este cuadrito? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿bien? En el otro lado ponen la misma cantidad de puntos. Yo sé que muchas ya a lo mejor dicen está un poquito esto de más, pero sí prefiero mostrárselo para mis comadritas que son principiantes. Es así como nos queda en el borde. Vean, si nosotros continuamos trabajando, cargamos un punto alto y aquí, aunque tengan dos cadenitas, siempre vayan poniendo un punto alto y en otro dos. ¿Por qué? Porque si no, se les va a hacer holán, ¿sí? En este ponemos dos. Cargamos punto alto sobre el punto alto. Los puntos altos siempre los van a respetar. Pero aquí, sí. Aquí solamente uno. Y nos vamos al siguiente. ¿Sale? Para que no les vaya a hacer holán. Voy a continuar y yo regreso. Muy bien, mis hermosísimas y mis guapetones. Pues miren, aquí yo ya tengo la parte de abajo, ¿sí? Todo con su borde. Todo con el borde. Es así como queda cruzadito y con este filito. Pueden dar una o dos vueltas, como ustedes quieran. Yo la verdad trabajé con una y solamente al terminar prendí en uno de los puntos y rematamos. Me falta esconder hebras. Ahora bien, aquí comienzo con el borde del escote, ¿sí? Aquí ya lo he comenzado, pero me imaginé que aquí iban a tener duda en donde tenemos la parte de atrás. Recuerden que trabajamos la mitad y se quedó una casita. Bueno, aquí ¿cómo vamos a trabajar? Tenemos este triangulito donde hicimos la disminución. Todavía aquí trabajamos lo que es nuestro punto alto. En el triangulito hacemos un punto alto y ahora aquí en donde está el punto alto hacemos un punto alto y lo dejamos en espera. Cargamos y en la casita que se quedó un punto alto que igual se queda en espera, cargamos y luego en el punto alto. Y este sí lo terminamos y con este cerramos todos nuestros puntos. Bien. Nuevamente en el triangulito un punto alto y un punto alto. Bien. Y ya vamos a continuar trabajando todo lo que es nuestro borde. ¿Sí? De esta manera nos queda ya trabajada nuestra V y no nos queda como con este hoyito. ¿Ok? Bueno, mis hermosas. Eso es todo. Aquí ponemos dos puntos, un punto alto y así vamos a continuar. Bien. Termino, doy vapor y les muestro cómo es que luce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!